Hola, bienvenidos a este video muy muy especial Como ya vieron en el título, este es un unboxing de BTS Y de hecho estos álbumes ya los había comprado antes cuando me fui a Corea Si no vieron ese video, se los voy a dejar por ahí De hecho, todo un playlist de esos videos Y en el video de hoy no voy a estar sola Voy a estar con dos invitadas muy especiales Que van a aparecer justo aquí ¡Hola! Estaba diciendo que el día de hoy estamos haciendo un unboxing especial con ustedes Son personajes de otra miniserie del canal Que es Summing to Us Vamos a estar como fandom Claro, ¿cómo se va a llamar el fandom? Zoomers ¡Zoomers! ¡Wow! Bueno, eso... Ah, Zoom Porque es Summing to Us Sí, lo siento Así que esperen por el próximo video de Summing to Us Pero mientras tanto, les traigo un super unboxing Porque ahora que estoy en Perú He podido por fin encontrarme con mis amigas ¡Yay! Estos álbumes los tengo desde que fui a Corea hace meses Se los traje, se los mandé Pero no los recogieron Así que... Esperábamos que lleguen para hacer el unboxing Claro, estaban esperando para hacer el unboxing Así que ahora sí Ya Primero, Nina ¿Qué es esto? Cuéntanos Jack in the Box En versión rosadita y azulita ¿Quieres que Ale abra uno de ellos o tú quieres abrir los dos? ¿Sí? ¿Me vas a abrir? Inesperado No, Nina, no podría Tienes que hacerlo tú ¿Dónde está el precio aquí de Corea? En Corea los álbumes están muy, muy baratos Vean su video de Myeongdong Sí, muy barato Nina, tu momento ha llegado Ay, no, lo estás maltratando No, lo estoy abriendo Es una cajita Pero, entonces Mira, acá tiene su Es como que es un firma Jack Lee's Ah, así Adentro, adentro Ah, sí ¿Y qué es esto? Oh, este está como que le agradecimiento Ajá Wow A ver, ¿qué es esto, Nina? A ver, perdón Voy a Sticker Otro sticker Son dos photocards y cositos adicionales Primera vez esto ¿Qué es esto? Oh No Mi descuento de Wivers Ah, sí Siempre dan eso cuando compran Ok, mi descuento es 0.10 dólares Ah, eso es para Escuchar el álbum Sí, tampoco podemos mostrarlo Van a robar el álbum Yo he pagado acá y llora No Uh, aquí están los photocards Uh, lo siento Ya Ay, qué lindo Son diferentes Sí Oh Joby Oye, pero mira, este es Ah, como si fuera del otro Ajá Siguiente Ah, mira, a ver si lo abrí mal Acá hice pullout O sea, tengo que empezar por acá Oh Yo no empecé así Gente, lean, por favor Espera Wait, wait, wait ¿Tocó lo mismo? No Ya, primero mirá Para otro color No, no, los stickers Es de nuestro color Adentro es igual Pero color rosado Wait ¿Son iguales las dos? ¿Ah, las dos? ¿En serio son las dos? No, ah, no, no Pero me ha tocado iguales ¿Te han tocado iguales? Siempre son iguales No Creo que una es random Y una sí vienen todas Pero yo tengo mi hermosa suerte Ha venido a pasar iguales No A ver, por favor Muestra eso Para que Notario Señor notario ¿Son iguales? ¿Es conforme? Sí Ah, no puedo creerlo No sé, Antonina Puedes ahora intercambiar ¿Con quién? No sé Es verdad En 28 Tengo ese primer álbum ¿Estos son tus primeros álbumes que vas a abrir de BTS? Sí Y aquí en exclusiva En este canal Su primer unboxing de toda la vida A ver, vamos a abrir ahora uno de Ale Porque es su primer álbum Ya tenemos por aquí Cuéntanos Tenemos un proof de BTS ¿Cuál es? Compact Edition Porque no hay más plata No hay más plata Pero La parte pesaba mucho Los otros El Standard Edition Era gigante Ahí se los mostré también en el video Y yo me equivoqué pensando que era el Collector's Edition Ah, sí El Collector's Edition está mucho más caro Pero es así Wow Bueno, a ver Pero bueno Que puede, puede Pues, ¿no? Aquí su estimada puede este A ver ¿Qué tal huele? Mira, brilla Desde el olor ya está 10 de 10 Uh Sí, es muy rico A ver, a ver Creo que en esto Parte por parte Sí Pero Pero lo random tienes que abrirlo al final Ay, es cierto Que lo tenía lo random ahí Es que vi eso de acá Oh Ese ¿Abrimos este número? ¿Abrimos este número? Es el postre Está atrás Ya que lo mostré Uy You're so cute You're so cute Eres muy biased A ver No, no, no Ya, quítale todo por favor Sí Cansé de todo Párenlo Perdí No No se vio nada No se vio nada No vi nada Ya Ya, primero Primero el photobook ¿Qué es el photobook? Así Wow, le mostraste mucho al público Hobby de este Malote Oh Junki Junki Junkiya Junkiya Manjun Manjun He's my president Y bueno, las letras de los, por los tres CDs pues, ¿no? Que hay, y ahorita vamos a ver ¿Saben que me he dado cuenta? Que no tengo CDs players ¿Y el lector? Porque... No, porque el lector no tiene... Lector Proof Son tres Wow Y uno exclusivo que no hay en Spotify Ajá, no son Solo para los físicos Sí A ver La primera guarda su descuento Primero tu descuento Me está espoirgando Te voy a robar Ya, primero ve este postcard Lo voy a robar a Ale Espera, primero lo muestro Muéstralo a ella y le bato la voz Ah, este no lo he visto Este no lo he visto Ah, este no lo he visto Ah, este porca mi Ok Esa es porca mi Te pondría mi billetera, pero es muy grande Ahora es NOOOOO NOOOOOOO No perdesme Es que eso te lo vaya a hacer, Karina Por eso estaba gritando Que uf con su collar Uuuh, que bonito Este es un... Toda su discografía Accordion Su discografía, exacto Toda su discografía y detallitos, ¿no? ¿Cuál es tu álbum favorito de BTS? ¡Wow! Por eso lo compré, porque era como una consolidación de todo. Sí. Y me parecía muy especial. Bueno, ahora sigue el The Astronaut. ¿Cómo se dice? The Astronaut. The Astronaut. De... es muy hardcore. ¿Puedo leerlo? Perdón. ¿Puedo leerlo? Lunita Estrellita. Ya, a ver, primero esa versión. La versión Estrellita. Sí, por favor. ¡Uh, qué bonito! El álbum dice Jean. ¡Wow! Es un booklet. No, el CD. ¡Wow! De verdad, está bien gordita. ¡Wow! Me encantan los estrellitos. ¡Ah! El esterico. Puede ser la euforia, ¿eh? ¡Uy! En esa parte parecía... desde aquí parecía a Chihión. ¿Qué? No. ¡Sí! ¡Ah! Sí. ¡Des estrellita! Bueno. Yo sé por qué es versión Estrellita. Tiene estrellitos. ¡Ah! Y nada, te vas a tener lunitas en tu photobook. ¿Qué más? ¡No! ¡Se te cayó todo! No, no, no. Ya, primero los stickers. ¿Hay stickers? Sí. ¡Ay! ¡Es wut! ¡Wut! ¡Wut! Se escribe Wutteo. Pero no te... Bueno, pero estos son rubitos. Ok, me lo robé. Tienen una textura linda. Sí. Oh, aquí está la letra. Oh, background vocals. Chris Martin. Moses Martin. James Keane. Oh, oh, oh. Paréntesis. Colpe vino a Lima y cantaron My Universe y la gente se alocó, como si fuese a concierto de BTS. Solamente salían, o sea, en las imágenes, los videos, detrás de ellos. Y la gente estaba... Y saliendo del concierto, estaba caminando y escuchaba a la gente alrededor diciendo ¿Quiénes eran? Ellos eran BTS, ¿no? Y van a venir a Lima y hablaban. Y yo por dentro, no creo. Dudis. Póster. ¡Ah! ¡Oh! ¡La estrellita! Horizontal. ¿Lo vas a usar? ¿Lo vas a encuadrar? ¿Lo vas a guardar? Generalmente guardan ese póster, no sé. Pero... Ah, pero en la niña de hace 10 años. Me parece que todo el cuarto estaba lleno de pósteres. Siguiente, póster. ¿Qué pongo? La pregunta es que no hay que adivinar quién va a ser. Claro. Es Jin. Ya, photocard. Tienen la firmita de Jin detrás. Tengo que ponerle frío. ¡Ay! Es con su pintana. Ya, crucemos los dedos, por favor, maten vibras. La gente que está viendo, por favor, escríbelos en los comentarios. Varios mantas y brillitos. Para las vibras, para que a Karina no le salga nuevamente repetido su photocard, por favor. Versión 2, versión lunita. Versión lunita. Ya pues. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay! Me spoileé. Me spoileé. Ya, ver si sí. Cierto, también tenemos reacción al MV y a la presentación en vivo. ¡Ay, ya sí! No, por aquí. Eso es más... Más naturaleza. Como el MV, ¿no? Ah, esas son las fotos que usaban para las promociones. Ahora, a ver, a ver. ¡Uh, es un póster diferente! Ah, claro, porque es otra versión. ¡Uh! ¿Para qué duermas el costado de... Contigo. ¿Le puedes hacer tu almohada? ¡Claro! ¿Es de arruga? Sí, se arruga, porque la va a estar así de pequitos. De pequitos. ¡Oh! ¡Stickers! Son iguales. Son parecidos. ¿Son iguales? A ver, a ver, comparativa. Sí, son iguales. A menos que sea random, si me lo toco con mí. ¡No! ¡Oh! ¡Tiene Jean! ¡Sticker de Jean! ¡Postcard! Ya, tapado, tapado. Así, para abajo. ¡Postcard de Jean! ¡Portealo! Primero al público. ¡Ajá! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, sí! ¡Oh! ¡Ya se murió! ¡Oh! ¿Te ves esa compañita? No, no, no. Como un... ¡Bless! Sí, sí, sí. ¡Ajá! ¡Es muy lindo! ¡Te tocó diferente! ¡Yay! Toda la gente que comentó ahí, se ganó su corazón en los comentarios. ¡Next! ¡Ah, mira! A ver, ahora sí. ¡Ajá! Y tiene un mensaje por ahí, creo. Bueno, dice BTS Jean. ¡Yay! Estaba muy emocionada por este álbum, porque es el álbum que hicieron ellos. O sea, la producción, obviamente. La estrategia de promoción, diseño. ¡Ajá! ¡Tienen los ojos! ¡Tienen los ojos! ¡Ajá! Justo tus photocards, ¿sabes de dónde vinieron? En esta página. ¡Ajá! ¡Fue Mel Tuvi! ¡Somos Soulmates! ¡Yo lo sé! Ya, me puedes revisar. ¿Sabes que cáncer y virgo son unas de las más compatibles? No le digo yo, lo dicen en la ciencia. A ver, esto tiene el detalle, bueno, ya no en relieve. Life goes on like an echo in the forest, like an echo in the forest, like an echo in the forest. ¡Qué guapos! ¡Ah! Están todos, este... Cada uno con su set, cada uno que ellos mismos decidieron. ¡Chévere! El theme. Sí, sí, con mucho de eso. ¡Ay, qué bello! Me voy a detener a ver todo. Acá es donde vivimos, ¿ok? Siempre se va a abrir en esa puerta. ¡Ah! ¡Qué hermosos! El álbum. Póster. Es más grandecito. ¡Ah! Es cierto. Este. ¡Ajá! Quiero ponerlo a mi pared, pero no quiero ensuciar. ¿Por qué son de guapos? A ver, te los voy a dar en orden de mayor a menor, ¿te parece? ¿Cómo es de mayor a menor? ¿Edad? Edad. ¡Ah, ya! ¡Wait! Pero no me sucede nada. Solo me sucede. Ya, en orden de... Los champs. Del fanchamp. Primero, ¿quién toca? Kim Nam June. Ya, muy bien. Con su guillo. ¡Es tan lindo! Es mi presidente. Ya. ¿Quién sigue? Después de Kim Nam June. ¡Muy bien! Ok, ok, ok. Horizontal, horizontal. ¿Qué? Están... ¿Por qué todos posan así? ¡Dios mío! ¡Qué coquetos! Tiene que se supongan este tip bien él. Ok, ok. ¿Quién sigue? Miñunki. Perdón, 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 perdón. Ok. ¡Wua! ¡Uy! ¡Todos están así! ¡Echados con su pose y todo! ¡Dios mío! ¡Uy! ¡Cómo sonriente! Miñunki. ¿Quién más? John Hosok. ¡Echo? ¡Echo! ¡Ay no! ¡Qué bello! ¡Echo! ¡Echo a los ojos errados! ¡Uy! ¡Que coquetes y todos! Dios mío! ¡Con el ombretón fuera! ¡Ajá! ¡Es muy Jimmy! ¡Que coquetes y todos! ¿Qué es esto? ¡Soy muy tierno! ¿Quién te daño? 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 ¿Dónde está? Él dice... Dios mío... Ya, pero hay una sorpresa aquí... ¡Qué hermoso! Hay un random... ¿Hay un random? Hay una foto tradicional ¿Es serio? No, es todos. Como bien esperadito, ahora sí. ¡Ah! ¿Qué es el extension? Se está cerrando. No puedo creerlo. ¡Para todo! Lo dije y vino ahí. Vino ahí dentro, donde estaba la página de Jungkook. Somos always. Cáser y Virgo. Ahorita ya le sacaron la carta astral al Jungkook porque dijo su hora de nacimiento. ¡Sí! Yo le dando suerte se puede tomar. Estoy demasiado feliz. Estoy demasiado feliz. ¡Bien! ¡Thank you so much! ¡Thank you so much! Casi traigo otro álbum. O sea, iba a elegir otro y no ese. Habían dos solamente en esa tienda. Bueno, ¿cómo se sienten con los álbumes que han abierto el día de hoy? Estoy feliz por el photocard final. Pero en general estaba muy emocionada por abrir los álbumes. Porque como ya dijeron, no tengo más álbumes. Ya, gente. Manden ahí un super thanks para que donemos a Ale para su siguiente álbum de BTS. ¡Por favor! Si no, solamente suscríbanse y denle like porque también ayuda. Y es gratis. ¡Es gratis, gente! Eso sería mucho mejor. ¿Y tú cómo te sientes con tus álbumes? Se compró sus solos porque ella obviamente ya tiene todos los otros álbumes anteriores. Ella tiene todo. Ella tiene todo. ¿Y a ti qué te tocó? ¿O no tienes el licensure? No tienes el licensure. Ahí se me duró la teoría. No tengo todo. No tengo licensure. Tengo el que salió primero. Y ahí no viene nada al rando. Por eso mi mente hizo ahí como que... Se me duró todo. No querías hacerme disfrutar a mí, ¿no? No me acordaba. Yo cuando vi dije, uy, se va a morir. Pero por eso te dije, hay que hacerlo en orden. Esos siete siempre van a estar. Y justo venía al rando. Es que yo escuché que el niño dijo, no, es que no viene nada. Y dije, ah, pucha, ya fue. Pero vuelvo a hacerme el chiste, ¿no? Para sacarme cada uno por un mundo. Y dije, ya, pues. Pero, bueno. I'm so happy. Pero sí, ojalá que les haya gustado el video. Espero que les haya gustado este video. Y si quieren ver más interacción con mis amigas y una amiga más que está por España, no se pierdan los siguientes capítulos de Zooming 2 Us también. Que por ahí les voy a dejar el playlist. Si les gustó este video, no se olviden de dejar su like. No se olviden de suscribirse para que no se pierdan ningún video. Y también de paso, activan la campanita porque a veces YouTube es medio así, meleado. No les mando notificaciones. Y la tuya, ¿tienes la campanita activa? Ah, obvio. Muy bien. Tú también. Muy bien. Seas como nosotros. Listo. Y espero vernos en un próximo video. Chao. Chao. Chao.